Que loca mi gente, yo soy Pomela y bienvenido a Otra Aventura Fugía Más Bueno, este día estamos con la Gioia, miren que bella, estamos con mi hermana Abigail Y pues yo, como que se dice, I'm free, I'm free, ay si, está bien y nada, vamos para, no voy a decir para donde van, porque yo tengo que quedar subiendo el video para ver para donde van Claro Y todo Tenemos mucho Es que me sube ese niño Y yo Espérate la cámara Sabes que eres una mujer bella y tengo que sacarte bien bonita porque eres, eres como la No, para que se den cuenta que tengo unos lentes No, pero esos son tuyas, princesa Hey ¿Hermanos? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde están las negras? ¿Dónde están las negras? Cuidado, cuidado, cuidado Nos vamos a montar en el transporte porque ya nos vamos, nos vamos a trasladar Yo me voy a morachar hoy ¿Había ahí? Sí No 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 La guía dice que ya se va a morachar Y nos vamos con Luxity Transport Hola, buenas a Karen Buenas, buenas, buenas noches Buenas noches Buenas noches Salud Kika, tú no te esperabas esto, ¿verdad? No Calcelera 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 No, pero espérate Ahora sí Sí Sí, pero esto no me... Esto no como que no me está calando Ok ¿Dónde está la cerveza? ¿No me parece? Solo solicito Si yo quiero comprarme una, voy a comprarme una Comprame una cerveza ¡Ay mi madre! ¡Wow! Es que yo no cambie un montón de cosas así ¡Ahhh! Ay sí, yo, está un stock No, que no, que no ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no no! Suscribente Suscribentes Don't wanna hold me No, 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 no Estamos en Rafa Claro que si no, estos se encuentran en Vanin Los mejores de Vanin no punto ¿Qué es Brocoli? ¿Qué es Brocoli mamá? ¿Qué quieren? Brocoli Yo me siento bien gracias a Dios Sí Yo creo que este es bonito ¡Está listo! ¡Mono! Te quedaste Gigi, tú también no estás lista, pues te quedas. Oigan, oigan, esta es la continuación del podcast, no sabemos qué vamos a hacer. Nos encontramos aquí en la casa de la Gigi. Y nada, ya. ¡Kika! Oigan a la Kika. Y nada, ya estamos aquí, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que hay que ver, qué va a pasar estando aquí. Nada, me voy a mover la ropa. Hay un espejo ahí, Lili. ¿Y qué es la ropa de amor? Me voy a cambiar la ropa, mi gente. Lili, a ver. Hay algo que yo voy a dar con la lampada, déjale agua. ¿Dónde? Oh, déjale dos vainas de agua llena, como yo hago. Cuando yo vaya a salir así, y se van a quedar solo por un día, yo le lleno dos cositas de agua y dos cosas de purina. Pero, échale una, échale una cantidad, ¿tú sabes? Heavy. Sí. Mi gente, me voy a cambiar porque tengo una ropa como muy desnudita. Puede ser que me desprime. No, voy a ver. Qué pena. Se ve bonito así, miren con esto. Bien bonito. A mí me gusta así. Só me gusta como este, esto. Creo que me hubiera quedado así. No, no. No, nada. ¡Amigail! Yo lo canto en mi tranja. ¡Amigail, no! ¡Amigail, no! Amigail, bájate de ahí. Mano, estoy llevando a tu lugar ¡Mana! ¡Vámenlo! 4, 2, 7 Saluda ¡Vámenlo! ¿Por qué? Día mal, asiento ¿Qué te deja hacer? Yo la tengo Ya, me quedo ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Es hermosa, venga ella No 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 ¡Ey! ¿Qué pasa? Cuidado ¡Ey! 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 ¡Ay, pero no! ¡Cuidado! ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el truco? ¿Qué fue, mi garrón? Yo una vez, yo... Idiota, yo te quería grabar a ti, ahora... Espérate ¿Eh? ¿Mi troco? ¿Y tú sabes de qué tú tienes? Ya, carro, lo hablamos ahora Escríbame por dientes ¡Que no he fumado, mi amor! ¡El humo! ¡Quiero bajar! ¿Tú tienes aire? ¿Quién? ¿Tú tienes aire? Oye, lo que ella me dice es que si yo tengo aire ¡Eso es lo que estaba poniendo aire! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Vale! si que me pongo el huevo que también está en la cámara mira, a mi yo me voy aquí estamos aquí, hemos llegado allá a Punta Cana Punta Cana eh, Kika, ¿qué te llamas a decir? eh? es lo que ella me ha dicho, es lo que tengo para decir ya yo veo eso ya se llama Mamichilla el restaurante de aquí super, super yummy tenemos que levantarnos temprano mañana para caminar todo esto ay, cambiaron de recepción ese ahí, necesitabas y compras en mi vida búntate aquí aquí en la recepción yo no veo a nadie no 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 saluda buenas noches estoy esperando que tu me pagues lo que yo pedí mamaya que quien el todo que bella que bella saturo 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 le dije alante de el mira estamos aquí vamos a comer algo y nos vamos a emborrachar voy voy y a mi eso se me gusta los chicos los argentinos locos conmigo que 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 locura no 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 porque no y Ya nos vamos a dormir Esa cama es muy grande Y nada, nos vemos Cuéntame un cuento Nos vemos mañana Cuéntame un cuento A mí una vez No la carajita que me estaba dando Yo creo que le di después Mira mi amor A mí no A mí no me Y ese es cute La verdad es cute Ay, es que él me está tirando besitos por cámara Ay, me tiró un beso Qué... Qué linda Qué me tiró un beso Canta mamá, canta ¿Y por qué? Buah 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 Canta mamá No pude reír No 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 Le dije Y Buah 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 Miren Una Miren la AUF de hoy Sencillita Ella monta en tensiones y todo, que bonita Por eso que yo le doy cue Para que me odien ¿Cómo que se te llama? Rachel Chuseri Tengo 29 años Y yo, que bonita Ay, Dios mío, pero yo soy una gordita, bien bonita Yo soy una gordita, tan bonita, pero tan bonita Pero tan bonita Señores, llegamos a París, ya ¿Cómo te llamas a París? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Dile ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Hola, la pereza Hola Vamos a ver Nos encontramos Sam, con Ted Kameis y esta es la continuación del blog y ya la última parte porque lo voy a terminar aquí porque va a ser demasiado largo hoy yo voy a grabar el día de hoy una poca una repita tengo yo pero tú estás muy bonita con ese vestido verde debería ponerte lo más bueno hoy no 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 lo que pasa que soy bonita con la boca con la boca para ti no por si acaso con la boca con la boca mira como se le llevo un traje de baño al soya y no lo hice así me la quitó Google al blog y todo para que salga en la YouTube sigan a la Google, le voy a dejar su Instagram a él en tiempo de blog la cama mía tiene los guacales vamos para la farmacia para comprar una rasura de olla efectivamente eso tiene que salir en el video ¿por qué no saben tu compañera? alguien está hablando conmigo yo amo a alguien ¿cómo te llamas? ¿y qué tienes para decirme? ¿qué tienes para decirnos a nosotras? esas mujeres me sorprendieron ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú nacides? yo sé de un lado en Instagram, YouTube, tu blog lo vi también todo si tú me Instagram ahí yo no siento fe ¿qué pasa? es que tú vas a ver fe es que es linda es que es linda es que es linda a mí no me empuje a mí bueno mi gente ahora vamos para la playa ¿por qué hay aquí? ¿por qué hay aquí? ¡es aquí! ¡es aquí! ¡es aquí! ¡es aquí! ¡es aquí! ¡es aquí! ¡es allá! ¿la Peri se desapareció? sí, ella sí la Peri se vio cambiada y ella se fue mira, ella no espera a nadie mira en mi auto ¿qué habíamos nada? Sí, teachings capaz yo limpia la cámara con esa palpita que esto tiene en cuenta en una noche de la noche me lo borran de youtube esa narguita no porque tu tan pequeño no el día de esta familia sufre que te salió cuando te ganas te pones de sol y el vacío no que me lo pasas no no tu eres fuerte pajarita con la tequica eh 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 ay 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 si porque vamos para la playa, andamos con un conductor hay que termine su vida si me tienes alma, vamos ya que todo seca no, vamos a ir en la playa, en la playa ya en la playa ya no vamos a despedir de ustedes porque ya estamos viviendo mucho ya saturaron ustedes ya, ya saturaron vamos, quitamos tu bote aquí que sigue, ya que no hay una sin jala tengo yo y en mi peino